Para hablar de cultura, justamente, y a lo mejor también de educación, tenemos a nuestro invitado del día de la fecha, exdirector de la Biblioteca Nacional, me estoy refiriendo, perdón, al compañero Horacio González. Horacio, Daniel Galazzo te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Daniel. También te saludo y un buen abrazo. Gracias. Recién estaba leyendo la Constitución del 49, el artículo 37 de la Constitución del 49, apartado 5, en donde habla del tema universitario. Digo, ¿qué visión aquella, salvando las distancias, de crear, a ver, homogeneizar la formación del joven, ya no en la cuestión, obviamente, de la ciencia o del rubro que haya decidido especializarse, sino en toda la cuestión social, ¿no? Inmiscuirse, habla de inmiscuirse en lo cultural, hasta en el folclore de cada zona. Esto, lamentablemente, ya no lo tenemos. Mira, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que dijiste. Me parece que hay una renovación de la búsqueda de las raíces de la música popular argentina. Pero más allá de eso, claro que la Constitución del 49 fue un gran escrito, en gran parte redactado por uno de los grandes juristas argentinos, como fue Sampaio. También hay que mencionar a Carlos Cosio, que no tuvo una relación específica con la Constitución, pero está a la altura de Sampaio también. Evidentemente, esa Constitución, en su artículo 40, no es el artículo al que te referís vos, habla de la propiedad por parte del Estado, del subsuelo del país. Eso es lo que no se está cumpliendo en Argentina. La Constitución del 49, francamente, yo creo que no hay que reponerla así tal cual, al sacarla de los años 40 y ponerla en el siglo XXI como si no hubiera habido transformaciones. Entre otras cosas, porque ahí no figura el derecho de huelga, por razones comprensibles en aquel momento, porque el peronismo había supuesto que las medidas sociales y el bienestar social inhibían la acción sindical en términos de huelga, pero no la acción sindical en términos de convenios laborales. Hoy me parece que la reforma del artículo 14 bis restituye el artículo de huelga, eso obviamente hay que dejarlo, pero más allá de estas pequeñas inquisiciones, digamos, la Constitución del 49 es una Constitución, la única que está en condiciones de superar la del 53, que es una Constitución liberal republicana a la altura de aquellos tiempos. La del 49 está a la altura del siglo XX y hoy hace falta un gran debate constitucional donde entra en juego el papel de la Corte Suprema, precisamente, que es lo que hoy se está discutiendo en la Argentina, me parece, ¿no? Y está duro modificar la Constitución y está duro ese debate también, ¿no? Desde ya, gracias. A lo que yo me refería, es cierto que no se puede hacer una transferencia lineal, pero a lo que yo me refería, yo tengo una percepción, yo no sé si es valerera mi percepción, pero es lo que percibo, a través de las aulas y de, bueno, de caminar como caminas vos en la calle, de observar la sociedad, me refería a que percibo algunas generaciones, yo no sé si, porque me interesaría tu opinión, de jóvenes, ¿viste la idea del pasante? El pasante que termina en una empresa, casi sin alquiler, me hace el pasante, generaciones pasantes en el país que no se sienten atadas por ningún vínculo a este suelo, a esta historia, a esta cultura, a eso me refería. Y esto me parece que fue deliberadamente provocado. Bueno, me estás planteando un problema muy profundo, sobre el cual no es fácil dar una opinión, aunque evidentemente hay una. Esto ha pasado, y tenemos que revisar, digamos, cómo se fueron, cómo se van legando los acervos culturales en Argentina, cómo se van discutiendo, además, los distintos acervos, porque en Argentina fue y es, y aún sigue manteniéndose la discusión sobre la tradición liberal y la tradición democrático social popular, digamos, con todos sus nombres a lo largo de la época. A mí me parece que, yo le agregaría lo que vos decís, algo que no sé si puede sonar un poquito más grave. Hay una decadencia de la lectura, una decadencia de la visualización de las grandes imágenes, y eso tiene mucho que ver con el modo en que se ve la televisión, con el modo en que hay una estructura publicitaria en la televisión, que si vos ves todas las propagandas al mismo tiempo, percibís hasta qué punto hay un gran trabajo profesional, de grandes publicistas en Argentina, aunque la mayoría asistieron a las grandes agencias internacionales, que colocan el objeto a ser rendido, como un objeto de deseo, como un símbolo profundo en tu vida, como una especie de arquetipo de valores, un yogur, un automóvil, lo que sea, lo que tenés que acatar, y eso mismo en la escuela, después, en el aparato escolar argentino, en sus tradiciones pedagógicas, en lo que te preocupaba vos, que son las grandes tradiciones del pensamiento popular, hechas arte y cultura, por eso, sin duda, repercute, repercute en el maestro, repercute en el alumno, repercute en el ministro, mira lo que te digo. Y te digo otra cosa más, hay, digamos, en esta decadencia idiomática de la Argentina, que la televisión promueve, porque se habla un poco con un esquema temporal, con un esquema espacial y con un esquema de comprensión, la televisión te lo dice, que eran tres minutos, sea corto, háblame para que entiendan cinco millones, por supuesto que eso es correcto, que entiendan cinco millones, la Constitución la debe comprender, para que el que comienza su lectura, la debe leer, pero cuando alguien en la televisión te dice eso, se está diciendo, rebajá lo máximo posible, lo que puedas, como si estuvieras hablando a 44 millones de tontos, entonces todo eso es grave, y la gravedad que tiene es que la televisión ha inventado sus intelectuales, sus propias salidas conceptuales para el tema del estudio de tercer nivel, digamos, para la universidad, tiene sus divulgadores filosóficos, sus divulgadores históricos, y les va bien, porque efectivamente la decadencia de, la aparición de este fenómeno de intermediación entre lo que la televisión dice que hay que entender, poquito y en tres minutos, y lo que es la universidad hoy, que es una universidad que tiene aún su modelo antiguo, sin renovar demasiado, aunque han entrado las nuevas técnicas de comunicación, sobre eso también es necesario decir cosas, porque también hay un problema, según el modo en que entran las tecnologías informáticas, entonces ahí se produce el fenómeno del divulgador, que es finalmente el modelo de intelectual, o es decir, Artigas, bueno, está el investigador que estuvo 20 años estudiando en todos los archivos del litoral, en Uruguay y en Argentina, quién fue Artigas, y cómo recuperar su memoria, y después también es el divulgador de la televisión, que en 10 minutos le dio 4 o 5 libros que habían investigado, hizo el resumen, probablemente lo hizo inexactamente, porque está trabajando así, siempre sos inexacto, y ese es el Artigas que queda, yo veo esa gravedad hoy en la situación cultural argentina, y veo aún más que en los ministerios, las agencias culturales gubernamentales, en el gobierno nacional y en las provincias, destinan poca preocupación a este tema, ¿no? Así es, yo siempre... No sé si soy más lejos de lo que vos dijiste. No, no, está perfecto, me encanta escucharte, me encanta escucharte, este, y a veces hay que ir un poquito más lejos, yo, respecto a lo que vos decías del gobierno nacional, yo lo que noto, es que de aquella, de aquella, este, decisión, de la mano de los organismos multinacionales, créditos, que así lo obligaron, y acá respondieron, el gobierno menemista respondió, desarmando el Ministerio de Educación, y tenemos un Ministerio de Educación sin escuelas. Ahora, ¿es posible esto? Porque en realidad, escuelas nacionales, comerciales, en todo el país, eran especies de faros, que si bien, tenían, compartían el espacio con el sistema educativo provincial, marcaban un poco la cosa, ¿no? de Ushuaia, hasta, este, hasta, hasta la quiaca, en la formación, y hoy esa formación uniforme, uniforme, me refiero a valores, ¿no? A valores de los jóvenes, eso está, esta descentralización me parece que obró, me parece que obró el contrario, claro, pero ¿quién se va a oponer? ¿Quién va, ¿quién se hace cargo de revertir esto? Porque revertir esto implica presupuesto, ¿y quién se va a hacer cargo de esto? Digo, cosas que me llaman poderosamente la atención de gobiernos, que se autodenominaron nacionales y populares, ¿no? Bueno, esto sería la, este momento histórico que estamos viviendo, complicadísimo, como es, además con problemas que muchos dirán, hay problemas más complicados que la educación, como, con el problema de la justicia, el problema de la deuda externa, pero sin embargo, siempre la educación es uno de los principales problemas, y lo que hizo Menem fue, evidentemente, entregar escuelas a las provincias sin el presupuesto, eso es grave, no solo por la cuestión presupuestaria, sino porque se perdió una orientación nacional, que lógicamente tenía que tener variedades, y singularidades, respecto a la región de que se trataba, pero hay una historia nacional, y dentro de esa historia nacional, hay toda clase de especificidades que corresponden a las historias regionales, a las historias locales, a las historias de cada pueblo, a las historias de cómo se expandió la frontera agropecuaria, las escuelas de la Patagonia, quizás tenían que estudiar más la campaña del desierto, que abrumó a los pueblos preexistentes de ese lugar, las escuelas de Cuyo, de Mendoza, de San Juan, tenían que estudiar mucho más las historias, que corresponden a ese gran distrito, que es lo que era Luis Reynato de La Plata, en fin, todo eso, de todas maneras, no oculta que la desaparición de la noción de una escuela nacional, y que aún me llama la atención que los ministros, que sucedieron a Menem, no lo hayan puesto como un problema central, es que se perdió la capacidad de orientar un programa nacional de educación, que no anule ninguna singularidad, y cuando le haya que estudiar más artigas, se lo hace, y cuando le haya que estudiar más a Chacho Piñalosa, se lo hace, y más a Sarmiento, también se lo hace, pero la orientación nacional supone tener una visión compleja de un país, que está debatiendo hoy, de quién va a ser la Antártida, cómo se hace con la Malvinas, si se puede sostener el mar argentino o no, donde el mar argentino es de cualquiera, menos de la Argentina, y cómo se puede proceder con las puertas del río Paraná, y quién va a ganar el concurso para la hidrovía, todo eso son problemas educativos, son problemas que tienen que estar en los programas escolares, se dirá, no son discusiones políticas, sí, no hay que tratarlo solamente como discusión política, los maestros y profesores tienen que ser también informados, tienen que ser educados a educar, tienen que tener una distancia renovada continuamente donde estos problemas, uno dirá, ¿cómo vas a poner a los chicos de 16 años a discutir cómo se ejerce una política portuaria en el Paraná? Y sí, sí lo hace el maestro que no hace política con eso, sino que explica con la mayor objetividad posible, que es el Paraná, que es este gran río, y cómo se lo quiere, de alguna manera, hacer formar parte de un sistema de intercambios internacionales, donde Argentina, evidentemente, va a tener que ceder partes de su soberanía ya muy tambaleante, ¿no? Entonces, todo eso me parece que son problemas educativos que hay que considerar. Así es, yo por suerte tengo experiencia docente desde primaria hasta la universidad, por suerte, y pude comprobar, mirá lo que te digo, avalando lo que vos decís, en primer año, en primer año de la secundaria, pude comprobar, mirá que yo soy profesor de literatura y de historia, pero daba lengua ahí, y pude explicar el tema de la duda externa y el financiamiento del Estado, en primer año vos te puedo asegurar que los chicos pudieron deducir todo lo que uno decía, las deducciones fueron perfectas, se puede tranquilamente abordar ese tema, con obviamente respetando el nivel de quien tenés enfrente, eso por un lado. Por otro lado, tuve la suerte, y lo tengo guardado, por esto te vas a acordar, cuando yo era alumno de Económicas, allá por el 73, tengo guardado el cuadernillo de historia nacional y popular, creo que vos tuviste algo con él, pero con un cariño, y eso es lo que me parece que unificaba un montón de cosas, y te escuché decir en un programa que eso ahora no lo harías. Mira, primero me dio una gran satisfacción que lo recordaras, ahora no me acuerdo cuándo lo dije, me parece que siento eso como un gran momento del país, y ahí fui muy feliz cuando hicimos eso, me refería, quizás no recuerdo bien, pero creo que lo dije, sí, 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 no lo haría en el sentido de que me parecía un poco temático, lo haría, la respuesta sería, lo haría, pero trataría de ponerle más sutileza, ¿no? Simplemente eso, porque efectivamente, a mí me parecía que había, en ese momento, que era muy propicio el 73, y como en todo momento propicio, uno veía la felicidad intensa que provoca ese momento, y después no te imaginas que detrás del telón puede haber una tragedia, pero eso, en ese momento propicio, era necesario también pensar la pedagogía universitaria, de todos los niveles, qué es un profesor, cómo le habla a los alumnos, y cómo se produce un saber generalizado, que al mismo tiempo no inhiba a cada alumno de tener su propia opinión, su propia interpretación, es decir, un profesor lo que hace es avivar discusiones, pero bueno, sea como sea, te agradezco mucho esto que, este, este, el recuerdo de la prehistoria, digamos. No, no, pero sabes, yo lo quiero poner en contexto, está bien, ¿por qué lo digo? Porque tal vez esté haciendo falta homogeneizar bajo ese punto de vista, decía Pedro Peretti, este dirigente de la, que en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, hay una cátedra que se llama Mercado Tecnia, que, bueno, tanto el plan de estudio, que termina sirviendo, y termina siendo instruida, por profesionales que son todos laburantes de empresas de semillas transgénicas y demás, o sea, de donde extraen, después los profesionales para ponerlo al servicio de toda esta sofización, ¿no? Y lo mismo pasará en Económica, donde, por ejemplo, en la UNA, pero eso es el problema de la Universidad. En la Facultad de Derecho salen muchos abogados. Una parte importante, importante, no en esta época, pero en la época anterior era reclutada para los servicios de inteligencia, y para lo que se llama Loffer, y muchos de esos siguen actuando en ese mismo sistema de imputaciones judiciales sin pruebas, para obstaculizar una acción política. Y la Facultad Económica, las grandes consultoras, tienen ahí su personal, sus profesores, y de alguna manera es una cosa capilar de captación de muchos alumnos que tienen que elegir su destino. Algunos elegirán el destino de Dicilof, y otros elegirán ser consultores de las grandes empresas que asesoran precisamente las políticas económicas, y judiciales también de todas las empresas que controlan la economía del país, e incluso del continente. Por eso también debemos festejar que los funcionarios económicos del país, en su mayoría, no conozco a todos obviamente, y sobre todo el ministro de Economía, hayan salido de escuelas públicas de Economía, como Oman de la Plata, y que hayan hecho su especialización, y como se ha visto muchas veces en sus exposiciones, una fina y aguda especialización, en la Universidad de Colombia, que es una de las grandes universidades norteamericanas, pero con profesores progresistas. Quizás la palabra progresista en Argentina está siempre sometida a discusión, pero si la ponemos en un ámbito internacional, si te toca un gran profesor que ve las cuestiones de la deuda como correlativas con el empobrecimiento general de las poblaciones de todo el mundo, y la desaparición de la noción de trabajo, entonces tenés un ministro que sigue sintiendo a la Argentina como su país, y sigue sintiendo que irse al exterior a estudiar el modo en que se estudia Economía en otros países, los países donde precisamente anulan la vida propia y la vida cultural de países como los nuestros, surgen entonces estas excepciones que ojalá se profundice más, porque ayer lo escuché a Guzmán por televisión, es muy bueno para sostener todos los ataques incidiosos de la santa inquisición televisiva, digamos cuando va a los programas de los canales que se dedican a, más que a preguntar, a clavar espadas envenenadas, eso lo maneja muy bien con una sonrisa calma e irónica, y remite todos los grandes problemas estructurales, yo estoy de acuerdo, remite todo a la macroeconomía, ahora me parece que también hay que pelear la cuestión, por oposición llamaríamos microeconomía, la vida cotidiana, las condiciones de la existencia, los precios, la inflación, que todos los días agudiza la amargura social, y de algún modo el hambre, que es una metáfora por supuesto, morirse de hambre no es fácil, por siempre alguien que ayuda, pero el hambre es una metáfora de todos los movimientos sociales del siglo XIX, del siglo XX, y quiere decir carencia profunda para sostener las mínimas necesidades de la vida, y caer en la miseria en la calle, donde te atiende un instituto social, municipal o de cualquier gobierno, donde finalmente se puse un gabinete de ayuda para que te muelas más rápido y tranquilo, y el gobierno lavándose las manos, entonces me parece que hay, la Argentina para mí, ya que decías que se escuchaba menos folclore, no es mi caso porque escucho mucho, escucho mucho folclore y tango, y veo ahí, no veo solamente algo musical, aunque evidentemente lo veo, las grandes corrientes poéticas que fundan la pregunta, ¿por qué es una nación? ahí están las grandes corrientes profundas, entonces me parece que ante este panorama desolador en el que está el país y el mundo, acentuar el estudio de las humanidades, de las letras, de la historia, y también de las matemáticas y de la química, dándole también percibes argumentales que no separen tanto las tecnologías de las humanidades, no están totalmente separadas, y cuando se junta, la junta a un software que hace de todo un pastiche unificador de todas las grandes regiones diferenciadas del conocimiento, entonces ahí me parece que una gran reforma educativa, un gran congreso educativo nacional tendría que ser llamada, el gobierno creó un Consejo Económico Social, bueno, las figuras que están, están, no me voy a declarar bailando un pericón de alegría por toda esa figura, porque son figuras que tienen renombre, han hecho grandes cosas en sus países, pero no sé si pueden funcionar en un consejo, pero ahí hay puntos cuestionables, permíteme que te los diga, por ejemplo, algo que se llama Economía del Comportamiento, no sé qué quiere decir eso, que es que... Yo tampoco. Dilma Rousseff, Mujica, Lagos, es un presidente que viene mal, sobre todo Dilma, han hecho grandes tareas en sus países, van a ponerse a estudiar Economía del Comportamiento, que no se sabe en qué es, que seguramente debe ser algo vinculado a la inteligencia artificial, de las grandes empresas, entonces todo eso, la universidad pública, que gracias a Dios subsiste, con bajos presupuestos, pero subsiste, tiene que intervenir en esos temas, la universidad está también representada ahí por sus rectores, creo, por lo menos la de Buenos Aires, deberían de estar todas, si es que no están. Y bueno, es parte del papel de la universidad pública decir, no, eso no, ese tipo de conocimiento lo inventan las empresas, inventen uno donde esté el Estado, con participación privada, lo que sea, pero del Estado, de una línea sobre qué es ser ciudadano en un país como la Argentina, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vos fuiste director de la Biblioteca Nacional durante diez años, estás entre los seis top, para decirlo de alguna manera, que más tiempo tuvieron, junto con Luzac, Martínez Subiría, Borges y el presbítero, ¿no? El presbítero del ortoño palacio. Sí, el presbítero es un problema, un problema sobre el cual, en fin, hubo que intervenir, o sea, mucha gente lo pedía, pero bueno, siempre es un problema sacar, no se sacó el cuadrado, hay un cuadrado de él en el gabinete de lectura, de los libros más, más errados que hay en la biblioteca, pero el nombre de una sala, sí se sacó, sí. Porque, bueno... Te quería preguntar, costó mucho sacar, digo, ¿se mantenía cuando vos llegaste a la... Perdóname que... Mira, la historia es un poquito larga, voy a tratar de resumirla. Siempre las organizaciones de la comunidad judía argentina lo pidieron, porque Martínez Subiría fue un reconocido antisemita. Así es. Hay una discusión, su novela llamada Oro y Cajal, es una conspiración judía que va a tomar Buenos Aires en 1950 y es una proliferación constante del razonamiento del tipo antisemita, ¿no? Ahora, siempre se obtuvo por Nassie. Cuando ese libro, la embajada alemana en la Argentina, en los años 40, con la cual estaba relacionada Martínez Subiría, propone traducir el libro al alemán, como el libro nuclear del antisemitismo argentino, lo empiezan a traducir, pero el traductor finalmente se da cuenta de que el libro no es enteramente Nassie, o que no es Nassie, es un libro de la ultraderecha católica. Esto es así. Martínez Subiría, más allá de lo que pensaba el nazismo, que evidentemente lo aprobaba, pero no era exactamente un nazi, era la ultraderecha católica argentina, que dependía del agrupado de la plata. Esto quiere decir, en el libro, un joven cristiano, o una joven cristiana, ahora no me acuerdo bien, redime a su pareja que era judía, y la hace cristiana. Por eso los nazis, que no eran cristianos, decidieron que el libro no era nazi. Eso lo salvó un poco a Martínez Subiría. Recordamos que escribía con el seudónimo de Hugo Watt, ¿no? Hugo Watt, esos libros se publicaron con el seudónimo de Hugo Watt. Y después, en sus 40 años de biblioteca, por supuesto que se le pueden reconocer muchas acciones, por ejemplo, los diarios del interior, ahora uno diría cuántos diarios del interior en papel, pero en ese momento no había nadie que había dicho que se deposite en la Biblioteca Nacional, de ahí que es un, si querés estudiar, que se publicaba en el interior argentino. En esa época, la Biblioteca Nacional tiene todos los diarios que en las provincias ya no se guardan, o se guardan pocos, o se perdieron. Aún así, la fama de Martínez Subiría en las organizaciones de la colectividad judía de Argentina, y de muchas organizaciones democráticas argentinas, judías o no judías, venían continuamente a la biblioteca a pedir que se saque el nombre, y era algo justo, me parece, porque había ocurrido el episodio de que un gran investigador argentino, Gualesla Olevín, que era judío, había sido impedido de entrar a la sala de investigaciones por su condición de tal. había hecho... Perdón, te interrumpo un minuto, ¿usted no escribió la inmigración judía en la Argentina, Gualesla Olevín? No me acuerdo, lo que sí te diría es que escribió mucho sobre Artigas, la lectura del contrato social de Rousseau por parte de Artigas, y después escribió mucho sobre la historia de las provincias del interior, los jesuitas, ese que si vos no lo recuerdo. Era un gran investigador, hoy olvidado, muchos bibliotecarios que siguen la línea de Martínez Subiría, porque todo esto no es fácil, querían impedir este acto. Ahí, Bervigui, que hay un artículo llamando a que se realice, efectivamente, él tuvo también su palabra influyente, y finalmente decidimos hacerlo, y le pusimos un nombre que faltaba, a mi juicio, el nombre de Ezequiel, Martínez Estrada. Muchas personas hubieran querido ponerle un nombre en el momento en que gobernaba Kirchner, la biblioteca de la administración de carácter nacional popular, digamos, querían ponerle un nombre de ese carácter. Yo, por supuesto, no me podía, pero me pareció que Ezequiel Martínez Estrada no es ubicable, escribió un libro que se puede decir antiperonista, pero está escrito de otra manera, con tanta comprensión, con tanta comprensión, que no es cualquier libro, y además escribió los ensayos más importantes que se escribió en la Argentina, y decidimos no producir un acto habitual en la Argentina, que es que, ahora que estamos nosotros, ponemos lo que nos gusta primero a nosotros. como había que hacer un reconocimiento a un escritor de otra línea social, política, de otro tipo de ética social, pero con primicias, todas de gran profundidad respecto a lo que es el ensayo argentino. El libro Radiografía de la Pampa es excepcional. ¿El qué es esto? Que es un libro sobre el peronismo. Es un libro contra el peronismo, pero es un libro de tal envergadura que ningún peronista puede dejar de leerlo. Entonces decimos eso así, te cuento esta pequeña anécdota. Sí. Vicky saludó, de hecho, en Página 12, en ese momento también Página 12, de que se haya cambiado el nombre de Antisomita por otro nombre. Lamentablemente pusieron el nombre de un gorila. Bueno, Horacio es así, ¿no? Sí, sí. Dos cosas. No, pero se entiende lo que te dije, ¿no? O sea, uno no puede ser tener que ver la cultura argentina en su significación. Y estos hombres que escribieron contra el peronismo tienen una profunda comprensión y leerlos hoy ayuda aún más a comprender lo que fue toda esa época, ¿no? No tengo duda. Dos cositas. Yo creo que Seguien Martín Estrada, si no me equivoco, terminó en Cuba, apoyando la Revolución Cubana. Sí, sí, sí. Por otro lado, no era un gorila, era alguien que... Yo diría, era un izquierdista liberal. Era amigo de Leonidas Barletta, del socialismo... El socialismo liberal era argentino. Lo que pasa es que un pensamiento alegórico, él no tenía nada que ver con Guevara. Y un día lo vio en la Universidad de La Habana haciendo un discurso y le causó tal impresión que dijo este es un tribuno romano. No lo veía como un hombre de armas, como se lo podía ver en esa época. Lo veía con los criterios alegóricos que tenía él. Entonces, por eso era interesante. Cuando muere Guevara en Bolivia, tampoco lo ve como el guerrillero caído ante la fuerza del ejército boliviano y los rangers norteamericanos. ¿Ve? Dice, nace un nuevo Villacocha. O sea, lo puso como un dios incaico. O sea, ¿cómo no aceptar, cómo no ver un profundo interés en una persona así, ¿no? Sí. Que no dice lo que espera el político que se diga. Dice otra cosa, que debería expirar a los políticos. Pero a veces no le expira. Y yo... No, no, me parece que ahora nunca. No, no soy un escéptico. Por supuesto, apoyo al gobierno, pero me parece que hay muchos tornillos flojos, hay cosas que hay que hacer mejor y se puede hacer mejor. No hay que prestar a cada paso. No nos alcanza la fuerza, la correlación no va. Esos tienen mayoría en tal lado, en tal otro. porque yo creo que el discurso de Cristina hoy, no quiero hacer separaciones que me parecieran injustas, pero el discurso de Cristina hoy, en iglesia, que se puede ser firme diciendo las cosas como son y si no salen, no salen, pero es la historia que están mirando esto. No están midiendo qué fuerza, qué centímetras que tienes vos y qué centímetras que tiene el otro. Están midiendo que sos capaz de concebir y de planificar respecto a las enormes fuerzas que se te oponen. Porque este gobierno no está haciendo cualquier cosa. Está diciendo cosas muy importantes como las que dijo sobre la justicia. Lo que suele ocurrir es que cuando hay tropezones ante el formidable emporio comunicacional, jurídico, empresarial, corporativo que tiene la Argentina y es su dominio principal, muchos políticos que piensan más en su carrera política que en otra cosa tienden a decir cosas interesantes pero a medirlas con tanta cautela que finalmente, y no me refiero a presidente, y que finalmente todo termina en agua de borraja. Yo espero que este periodo que queda de este gobierno que todos apoyamos y que lo apoyemos aún con más razones y con más vemencia en cuanto tome el coro por las astas, ¿no? Así es. Yo te quería preguntar, Horacio, cuando vos llegaste a la Biblioteca Nacional, ¿persistía, pervivía todavía ese ambiente de la academia de las letras en la biblioteca o se había ya diluido un poco? Mira, la biblioteca tenía una fuerte influencia en el espíritu con el cual fue creada, que fue un espíritu el espíritu de Mariano Moreno, digamos, el espíritu de la ilustración popular, eso había desaparecido de una biblioteca retrasada desde el punto de vista tecnológico y no es que durante mi gestión eso se resolvió demasiado. Ahora se puede resolver más por demás instrumentos, quizás puedan haber tanto financiamiento, por eso hay que resolverlo de una manera donde la tecnología no termine dominando la tradición humanística que esencialmente tiene una biblioteca. Lo que hay en la biblioteca es un movimiento sindical muy fuerte con el que hay que convivir y conversar cada una de las decisiones. Eso es en todo el Estado así, como vos, no se te escapa que sea así. De modo que eso supone que la biblioteca es un ámbito de luchas sindicales hoy hay un acuerdo sindical que yo festejo porque es mejor tener un acuerdo sindical entre diversos gremios que hay en el Estado que gremios peleándose entre sí que terminan inhibiendo la acción institucional. Y en ese sentido me parece que digamos la clínica de un equilibrio entre la acción gremial que tiene que entender la misión cultural, científica, técnica de la biblioteca y el funcionariado de la biblioteca ahí por suerte está como director Juan Chasturay que es una escritora de un género muy popular en la Argentina el policial negro y en ese sentido tiene grandes novelas la última James que es una gran novela de Juan y al mismo tiempo que comprende el movimiento cultural del país que tiene que ser en el caso de la biblioteca plural, amplio e inventivo por eso espero que se puedan seguir editando libros espero que se puedan seguir digitalizando los libros espero que haya políticas culturales que no sean sólo técnico-culturales que el bibliotecario no sea sólo un bibliotecario que sabe técnicas de digitalización tiene que saberlas pero tiene que conocer la historia de la bibliotecología la tradición de las humanidades las corrientes culturales todo el bibliotecario tiene que ser un buen referencista aunque el referencista es un personaje especial en la biblioteca es una especie de humanista que sabe todo pero eso tiene que ser trasladado a todos los bibliotecarios y eso tiene que estar relacionado con una reformulación de las carreras de bibliotecología en el país tanto las universitarias como la misma que tiene la biblioteca nacional que tiene una carrera una escuela de bibliotecarios en su interior pero eso lo extiende a toda la reforma universitaria tiene que haber otra reforma del 18 en la Argentina no por los mismos temas que o sea el dominio de una casta profesoral hoy no es así pero se hace política de un modo tal que se empobrece también las artes del conocimiento entonces hay que cambiar el modo de hacer política universitaria donde los partidos políticos realmente existentes trasladan todo igual a la universidad como si hicieran política en una intendencia del conurbano eso no me parece que deba ser así y al mismo tiempo hay que renovar los planes de estudio hay que incentivar de otra manera la lectura hay que disputar la lectura con la lectura del periódico digital y cuando se introduce la digitalización o mejor dicho la informatización en las universidades cuando se introduce la billetera electrónica como llaman no hay al celular eso causa gracia eso es como el mundo antes tenías un teléfono después un celular y ahora tenés una billetera electrónica donde ya no solo le vas a hablar vos a ella te va a hablar la voz para indicarte dónde tienes que invertir en la verdurería o en la clambería perdóname el mal chiste entonces no al contrario escúchame te hago la audio porque si es que tenés un compromiso tenés un compromiso a las 7 pero qué hacemos los peronistas con Borges yo lo disfruto a Borges vos sabés que a veces termino de leerlo y se me viene el culo a la cabeza se me viene Hernández Arrey se me viene una culpa qué quiere que te diga qué hacemos los peronistas con Borges yo lo voy a seguir disfrutando por esto y te va no bueno si lo disfrutas me parece lo primero que hay que hacer es aceptar genuinamente que uno está disfrutando algo el problema de Borges es que no se lo puede separar de Perón esa es la digamos la contradicción es total cuando una contradicción es total lejos de que una omita definitivamente a la otra y para siempre por el contrario conviven de una forma problemática y bélica incluso vos mismo lo dijiste cuando se ve a Borges y se lo disfruta no hay por qué no pensar en Hernández Arrey que fue alguien que escribió muchas páginas contra Borges lo que me parece ocurre es que la la invención literaria de Borges es tan poderosa que tiene que aparecer otro Borges de este lado digamos para hacer el debate ese otro Borges de este lado es Marechal y yo estimo mucho Marechal sin duda yo también hay cosas muy parecidas fueron los dos discípulos de Macedaño Fernández de modo que por eso mismo se los puede pensar juntos la diferencia política en la Argentina peronismo antiperonismo cortó todo yo creo que la tarea de próxima generación incluso nosotros mismos tiene que ser ese disfrute que vos decís con Borges no solo no abandonarlo sino indagar la construcción interna el semente interno que tiene esa gran construcción irónica y casi inaprensible en los juegos del lenguaje que hace Borges y tomarlos eso frente al peronismo es necesario porque el peronismo escribe de otra manera sus autorías son autorías diseminadas porque algunas cosas que firma Perón no las escribe Perón eso no ocurre con Borges pero como con Borges ocurre que dice que todo es plagio y que nadie es autor de nada sino que todo ya está escrito hay muchos puntos de contacto para revisar la historia de la escritura en la Argentina y eso sí es un gran tema hablo con vos así porque me dijiste que era clase de letras y demás y me parece que es un problema un problema que tenemos que intervenir ese consejo que se formó en la tasa de gobierno no tiene que decir ah esos son problemas si no hay dólares por medio no al contrario hay más cosas más importantes que los dólares está la lengua nacional en juego por eso la lengua nacional en todos sus estratos el popular el erudito el del filólogo el del poeta entonces esos estilos de la lengua nacional todos están en peligro todos entonces un país en lengua nacional y con un Paraná que ya no se llama Paraná sino que se llama Hidrovía y ya ni vamos a recordar como se llamaba este país eso me parece grave la situación económica tanto como la cultural y tienen que ser tratadas en conjunto sin duda y no van a dar voces implica no van a dar ninguna de las lecturas de nuestra juventud de nuestra militancia de nuestro compromiso con la tradición nacional y popular así es Horacio yo te quiero agradecer profundamente tu presencia en estos micrófonos y bueno me quedaría toda la tarde ¿me estás escuchando? ¿me escuchás? sí, sí, sí sí, yo también me quedaría más pero bueno como dijimos yo tenía un compromiso también por eso seguiría toda la tarde te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo la llamada al contrario espero que la hayas pasado bien que ese es mi mi mayor de la nera que más allá de poder charlar estas cosas que nos interesan que vos la hayas pasado yo la pasé bien espero que vos también yo también yo también la pasé muy bien muy bien te mando un abrazo grande y será hasta otro momento que te vamos a convocar para seguir charlando de este horario muchas gracias bueno, bueno muchas gracias a vos yo también un gran abrazo gracias así pasaba este gran intelectual compañero Horacio Horacio González ex director de la Biblioteca Nacional militante toda la vida del Movimiento Nacional y Popular gran pensador argentino nos vamos a la tarde de la radio un poquito fuera de término pero yendo al fin